Por su parte, el presidente de la Asociación de Industriales de Santiago, Sandy Philpo, ahí ve como positivo también el planteamiento de la Organización Panamericana de la Salud de cerrar la capital y las provincias que están más afectadas por el COVID-19. Eso dijo. Es que la salud está por encima de todo, pero también entendemos que cerrar por cerrar sin un plan es también algo que no conllevaría a unos resultados eficaces. Nosotros quisiéramos ver qué sería el plan que ellos como Organización Internacional de Salud estarían planteando, porque podrían hacerse cerco epidemiológico en la zona donde se detecten mayores niveles de contagio. Nosotros estamos de acuerdo, donde en horas específicas también, en días específicos puedan producirse cierres generales como los fines de semana, pero cualquier otra decisión que se haga debemos repensar a los fines de ver cuál sería el resultado, porque ahora mismo se están poniendo medidas y muchas veces no se mide el resultado. Y lo que no se mide no tiene sentido de que se realice. ¡Gracias!